Bueno, seguimos en nuestro programa, ya saben, esta segunda parte, Juan José Ancha Manjabaca, Javier Parras, tanto Monta Monta Cantos, Javier como Fernando. Muchas gracias por estar aquí, por acabar ya este año que estamos acabando, ya nos queda poquito del año. Y bueno, para empezar yo creo que podríamos hablar, aunque no nos pille tan cerca como en otras ocasiones ese gimnástico, ese partido de gimnástico, en otras ocasiones ha sido el día anterior, jugó el jueves, hace ya unos días, pero la verdad es que muy bien, ¿no? Se está convirtiendo en un mata gigante. Jugó el día de la Constitución, ¿no? El día de la Constitución y 0-1. Sí, 0-1. Decíamos, como decía San Juan de la Cruz, decíamos ayer que el gimnástico de Alcázar estaba o afrontaba el Tourmalet o el Alpeduel, lo que digamos, o sea, una montaña difícil con los equipos de arriba y la verdad es que yo creo que al gimnástico para verlo ganar últimamente con solvencia hay que irse a Albacete o a Toledo. De cualquier forma, lo que sí entiendo es que con esta victoria el gimnástico de Alcázar definitivamente da un golpe en la mesa, un golpe de autoridad y deja claro que lo que hasta ahora ha estado sucediendo pues era poco menos que no creíble, o sea, no era lo normal que el gimnástico ocupase las plazas que ha estado ocupando en las primeras jornadas de liga. Con esta victoria el gimnástico lo que hace es refrendar un poco lo que aquí hemos comentado y situarse en el sitio que personalmente creo que le corresponde, que es, bueno, pues de la posición 9 a la 15, a la 14, actualmente está en la decimosegunda posición, pero es que yo creo que es su sitio natural por plantilla. Está ya a 5 puntos, has dejado 5 puntos atrás. Atrás, exactamente, y a 9 del playoff. Y no solo eso, sino que además, si la próxima jornada, también hay que jugar con la suerte, pero se dirán otros dos resultados favorables aparte del suyo, si ganara, podría acabar hasta entre los 10 primeros. O sea, de estar muy mal hasta... Claro, en su posición natural. No nos engañemos que equipos como Toledo, Conquense, Talavera, Puerto Llano, Villa Robledo, todos estos equipos tienen mejor equipo que el gimnático. Vamos a tener los pies en el suelo y vamos a ser conscientes de lo que estamos diciendo. Luego, entonces, ¿puede estar más arriba? Yo estoy seguro que no van a renunciar a nada, pero yo creo que su posición natural es esta que estoy diciendo, mantener la categoría lo más dignamente posible y a ver qué pasa. Sí, y lo que es el fútbol, que por ejemplo, lo que es en otros partidos, que la suerte te se esquiva, que incluso te marcas tú en tu propia portería y cedes esos puntos que ya tenías prácticamente ganados, pues en esta ocasión es al contrario. De ahí la grandeza del fútbol. Llegas, vas a un campo difícil como el de Labacete, que estabas siendo un equipo de los más fuertes en su casa, un equipo posicionado en la zona media alta de la tabla. Encima llevas cinco bajas muy importantes en una plantilla en la que tienes que meter a los jugadores juveniles para completar la convocatoria. Incluso uno de ellos sale en el once inicial. Y bueno, pues al final es cierto que marcas un gol, pero el Albacete dispone de ocasiones claras para remontarte y para ganar. Pero en el fútbol lo que vale son los goles, desgraciadamente, y algunas veces no gana el que mejor juega o el que más ocasiones tiene. Tanto una vez ha sido a favor del Ginéstico como otras veces ha sido en contra. Lo importante es eso, que el Ginéstico tiene 19 puntos, está situado en una zona tranquila. El equipo ha ganado en estas últimas jornadas en confianza, en competitividad y es un equipo que es capaz de ganar a cualquiera, como ya hemos visto, a Puerto Llano, a Toledo o Albacete. Y bueno, pues en este tramo final, en estas tres jornadas que restan para finalizar la primera vuelta, pues a ver si es capaz de conseguir el mayor número de puntos posibles para entrar en esa segunda y definitiva vuelta con la tranquilidad de tener un colchón, con una categoría que, por lo que se está viendo, se prevé muy igualada y complicada. Yo creo que por los resultados que se están dando los equipos que entran, salen, creo que cada punto va a costar sacarlo y conforme vaya llegando al final de la liga, pues el valor de estos puntos van a ser todavía aún mayor. Entonces no hay que dormirse, hay que seguir en esta misma línea y ir sumando los mayores números de puntos ahora. Lo que es evidente es que el Ginéstico se ha afianzado en la línea defensiva. Sin entrar a valorar lo del partido de Quintana del Rey, ese lo vamos a dejar. Aparte, pero yo creo que durante bastantes jornadas decíamos que el Ginéstico era de los equipos que más goles recibía. Nos sorprendía a todos porque no ha sido así. Y si vemos actualmente los goles que llevan los equipos en contra, vemos que el Ginéstico se ha afianzado en defensa, que tiene más o menos los mismos goles que prácticamente todos, porque si exceptuamos al Conquense, que es el equipo menos goleado, que uno lleva siete o ocho goles, el resto está en veinte, dieciocho, diecisiete, veintiuno, como tiene el Ginéstico de Alcázar. Y afianzando esa parcela, creo que es donde podemos decir que el Ginéstico ha pasado a conseguir estos resultados. Recibía un gol en Toledo, recibía ninguno en Albacete, con lo cual así es como se deben de sumar puntos. Por cierto, quiero decir, en cuanto a la alineación, que hablabas tú de juveniles y no juveniles, no jugó Obi, ¿verdad? No. Ya no tendrá que recurrir al Bacete. No, no, lo digo. Por lesión, por nada, por cosa se acabe. Lo digo por el tema del Toledo, que me gustaría, no sé si lo tendrás preparado. Sí, tenemos pensado porque la Federación dice lo que tiene que decir, que es que Obi está bien alineado, lo que hemos dicho, lo que decíamos aquí antes, justo el día antes de que la Federación se pronunciase. Pero el Toledo no se queda conforme. El Toledo sigue insistiendo, vuelve a recurrir a una instancia superior. Está en su derecho. Y encima, el presidente como que amenaza con dimitir a la Federación. Que, por cierto, el pasado jueves fue, se celebraba la cena del comité de árbitros, le preguntamos... Bueno, miércoles por la noche. Miércoles por la noche, le preguntamos al presidente de la Federación sobre estas palabras del presidente del Toledo y Antonio Escribano nos decía esto. Si alguien no respeta las decisiones de los comités de competición, pues supongo que hay, primero, cauces formales, reglamentarios, para llegar hasta la última instancia y acatar las sentencias. Nosotros siempre hemos acatado y acataremos las sentencias. En este caso, yo creo que cuanto menos se hable mejor, porque indudablemente, al menos, yo no tengo ninguna noticia al respecto y si es miembro de la Junta Directiva, el día 22 tenemos la Junta Directiva y allí, pues, me enteraré de lo que sea. Es decir, que si tiene que dimitir, que dimita. Yo es que, aprovechando, no sabía, no tenía noticias de estas declaraciones de Antonio, me parecen bien, pero yo quiero ir un poquito más lejos. Es que, no sé si es que... Lo vuelvo a decir lo que dije aquí el lunes pasado. No sé si es que nos han visto a los de Alcázar cara de tontos. Yo no sé si es que nos han visto a los del pueblo como decir... Es que vuelvo a pasearme por los editoriales de algunos medios de comunicación de Toledo y es indignante. O sea, es que lo que escriben en esos editoriales es de jugador de guardia. Tengo que decir, lo primero que tengo que decir es que en mi vida he pasado más vergüenza ajena que en un palco de prensa en Toledo. Eso para empezar. En un ginástico de Alcázar, Toledo, me tuve que salir del palco de prensa avergonzado de cómo se estaban comportando, no todos, pero sí algunos medios de comunicación de Toledo. Eso para empezar. Y lo segundo, lo que es inaudito es que en estos editoriales den por hecho... A ver, aquí, que yo sepa, la presunción de inocencia existe hasta que se demuestre lo contrario. ¿Vale? Bueno, pues hay que aguantar editoriales, como dice... En este caso, de la impugnación por parte de Toledo del encuentro ante el ginástico de Alcázar por alineación indebida de hoy. O sea, que ya lo da por hecho. Da por hecho que hoy está mal alineado. Deberían poner por presunta. Y como dice el presidente, no hacen caso ni admiten lo que dice el juez de competición. Por cierto, en base a qué... Yo quiero decir, yo quiero saber en base a qué presentan esa queja y esa denuncia. En base a qué... ¿Con qué muestras? ¿Con qué pruebas? Pues es por lo que me han dicho. Claro, no han presentado... ¿Pero qué me han dicho? Yo pude hablar y el Toledo no ha presentado ningún documento. Bueno, perdóname que siga. Es que dice... Algo que yo creo... Hombre, imagino que Antonio Escribano estará al canto de este editorial. Dice, ni siquiera las actuaciones del máximo mandatario de la Federación Regional, Antonio Escribano, han escapado a la sospecha. O sea, que sospechan de la actuación de Antonio Escribano en este caso. Su modo de proceder cada vez se parece más al del cuestionado Ángel María Villar. Y dice además... Aquí habla de chapuzas jurídicas. Esto habrá que demostrarlo. La chapuza jurídica es cuando tú denuncias algo y ni siquiera te presentas en el juzgado, por ejemplo. Eso sí que es una chapuza jurídica. A mí me vas a perdonar, pero claro, ante estos ataques, porque estos son ataques claramente, aprovechan para meterse con la Federación, pero también frente al gimnástico y a Obi. Porque luego dicen en otro sitio, en otro editorio, que les gustaría no pedir los tres puntos, ya que el gimnástico los ganó en el terreno de juego. Entonces, ¿qué pretendes? También te voy a decir una cosa. A ver, son medios de comunicación que mucha gente cliquea y mucha gente ve. Y en concreto, este que estoy leyendo, cuidado, es el del diario La Tribuna de Toledo. Yo se lo digo. El diario de La Tribuna de Toledo hace un editorial arremetiendo contra la Federación, arremetiendo contra Antonio Escribano, acusándole de la incapacidad que tiene Escribano de dirigir la Federación. Es más, le dice aquí en un párrafo, más allá de la capacidad de Escribano para cambiar el color de su opinión, como un camaleón, que son muchas cosas las que dice esta editorial. Aquí mezcla churras con merinas, porque habla de cuando Mateo Alemán y se presentó a presidente de la española y Antonio Escribano le apoyaba, que él se cambió de... En fin, creo que no hace falta mezclar tanta historia para hablar de un caso claro. Bueno, a que se dedica la tribuna, aparte de... No, es que yo me indigno cuando... O sea, todos sabemos cosas. O sea, me indigno de esto. Aquí el gimnástico ha obrado a pecho descubierto, el gimnástico ha obrado con todas las de la ley, y si... O sea, que con esto yo no estoy diciendo que no lleven razón, cuidado, pero habrá que demostrarlo. O sea, si tú quieres meter... Habrá que demostrar, mire usted, aquí tiene usted los papeles. Claro, pero es que ya te digo, ¿no? Ni siquiera han presentado ningún documento en el que diga, pues mire, en este documento se demuestra que este jugador tiene, no tiene, está en vigor, no está en vigor, no han presentado nada, simplemente pues habrán recibido un chivatazo de alguien... Eso está claro, ya lo dijimos aquí. ...pero que tampoco es verdad, y se han fiado, en vez de comprobar que eso era verdad o era mentira, pues simplemente la han lanzado a ver qué pasaba, y ahora pues claro, la federación ha dicho, no, no, esto está todo bien, está correcto, se ha tramitado debidamente, y bueno, pues si lo que dicen tanto que no, lo que quieren al bien del jugador, pues nada, que coge el fiche del Toledo, le dé tres veces más de sueldo que le da al gimnástico, le haga un contrato de trabajo superior al que le hace al gimnástico, y le haga un apartamento para él solo, y tal, y así, obvio, y tal, encantado, que se preocupen de otras cosas, que se preocupen de mantener a su equipo, que se preocupen de tener al Toledo al día, que se preocupen de llenar ese estadio que daba pena, daba pena verlo ayer, el líder de la tercera división, y daba pena ver cómo estaban las gradas, y que se preocupen de todas esas cosas, y dejen al equipo, como ellos han dicho en otras ocasiones, al lado del pueblo, o sea, que los dejen en paz, y los dejen de participar libremente, y yo creo que el gimnástico, ¿por qué no hay que decirlo?, es de los clubs de toda la vida, de la tercera división. Pues sí, más vale que se preocupe, no vaya a ser que luego terminen líderes y no tengan dinero para estar en segunda. Bueno, el cristalense. Sí, el que ganaba, era el juvenil provincial, que ganaba por esta diferencia, y a lo mejor, pero que he aprovechado la semana, y he estado hablando con unos y con otros del tema, de conforme están las cosas, y la verdad es que está todo el mundo muy contento, muy contento, de conforme se está trabajando y conforme se están haciendo las cosas. Esta misma semana, las categorías inferiores del cristalense, a la escuela y tal, a todos los dos chicos le daban una bolsa, con el chándal, con el chubaquero, con la ropa deportiva, en fin, creo que en estos momentos se está trabajando, hay un ambiente fantástico, y lo que hace falta es que continúen así las cosas. Por cierto, el próximo partido, un partido muy importante también para el cristalense, porque reciben a otro de los cocos de la categoría, como es el del Moro ayer. Bueno, en fútbol perfecto todo, ¿no? Bueno, no se puede pedir. En Alcázar hay que decir que el único en las categorías así inferiores que lo ha hecho un poco mejor ha sido el Nacional, que se si ganaba 2 a 1 al Toledo. A lo mejor, tú decías, no sé, a lo mejor vamos a ver cómo impugnan a Diego, ¿no? La alineación de Diego, el Toledo también. Porque por meterle dos goles y remontarle un partido. No, no digo lo mismo que Diego, este tampoco es broma, es broma. Pero sí, sí, o sea, yo lo tengo claro. Además, me indigno con estas cosas. Cuando la gente habla de... Me indigno y no lo puedo remediar. Perdonadme, espero que es así. Bueno, pues eso, que el gimnástico juvenil sí que ganaba el Toledo. El provincial no lo conseguía en Sonseca. Y el independiente se ha pegado un buen fin de semana. Porque aprovechaban el puente y jugaban dos jornadas. No se lo ha dado muy bien. La primera empataba y la otra en casa de Albacete. Sí, lo que pasa. ¿Cuántos clubes de fútbol hay en Albacete? Un montón. Lo que pasa es que, además, hay que ver también contra quién juegas. Y, bueno, pues siempre, tradicionalmente, tanto Miguel Torreño como Albacete son equipos con una gran cantera. Equipos que han estado en categorías superiores. Y, bueno, pues ahí se acaba un punto trabajado. Las chicas de Millán. Y, bueno, pues caían por la mínima en Albacete. Tampoco es... Y, además, muy bien, ¿no? Porque Albacete lleva a ponerse 2-0. Luego consiguieron reducir ventaja. Le marca otro... O sea, se mantuvieron ya... Que no está mal. Que no se dieron nunca por vencias y estuvo bien. Bueno, baloncesto. Eso sí que se han hecho un descanso. Se han hecho un puente de... Puentín, total. Un puente que, sumando uno con otro, es un descanso de 15 días. Así a lo tonto a lo tonto. También. No dirán luego el que... Se lo merecen. Que siempre viene bien. El equipo que pierda el próximo fin de semana no dirá que es porque está cansado. O que no lo ha entrenado. Eso sí puede decirlo, bro. Viene bien, hombre. Viene bien. Sí, y sobre todo retoma la competición con un partido muy importante para el primer autonómico del grupo 76 que recibirá este sábado a partir de las 7 y media a Miguel Esteban. Un derbi comarcal en el que se espera mucha gente. En el que se está intentando por parte del grupo y de la Escuela Municipal de Baloncesto intentar organizar esa foto de familia con todos los componentes de todos los equipos del club y de la Escuela Municipal de Baloncesto a ver si es posible y de alguna manera se puede... En el descanso se pretende hacer la foto. Y eso lo que haría es que llenaría el pabellón y llevaría un montón de gente para presenciar este partido en el que el grupo se juega a seguir las posiciones de cabeza de arriba. Y, bueno, aunque también avanzaremos, el grupo 76 Alcazar está preparando, al igual que lo hizo en la campaña anterior, ese contador solidario en el que juegan... Un padre, bueno, un familiar adulto y un niño. Un niño, una gran iniciativa que ya salió muy bien el año pasado y tuvo una gran aceptación y participación y se celebraría el día 4, me parece que no tengo noticias. Se está preparando más cosas porque también me ha costado que se ha perdido algún sorteo, un sorteo de Navidad, reyes... Entonces, bueno, pues nuevas iniciativas para, de alguna manera, conseguir financiación para el club. Y, bueno, ya iremos desgranando poco a poco en los siguientes programas esta información más concreta. Yo tengo noticias de que lo que quieren es hacer algo en los descansos de todos los partidos. Sí, claro. Para intentar que la gente vaya, pero bueno, todavía no se sabe nada. Bueno, pues eso siempre es bueno, que el club, de alguna manera, se mueva, tiene iniciativas. Y, de alguna manera, pues por dos cosas. Una, porque de alguna manera se intenta llenar el pabellón en cuanto a que vaya más público y ese público que deportivamente te anime y te lleve en volandas. Y, segundo, pues porque también te ayuda económicamente, que en estos tiempos siempre todo, cualquier pequeña ayuda siempre viene bien. En épocas de vacas flacas siempre se agudiza el ingenio un poquito más. Por cierto, hablando de esto, volviendo al fútbol, déjame que diga una cosa. En su momento, un restaurante de aquí, de Alcázar de San Juan, prometió al gimnástico de Alcázar una cena para toda la plantilla. Si ganaban dos partidos seguidos, pues tiene que pagar esa cena. Con mucho gusto la va a pagar, porque el gimnástico ganaba dos partidos seguidos. Ha ganado Mora y Toledo. Es que había ahí una duda, que si sí, que si no. Si Mora y Toledo han sido dos partidos seguidos, por tanto, el restaurante tendrá que pagar. Yo sé que lo va a hacer con mucho gusto. Con mucho gusto, lo va a hacer con mucho gusto. No quiero decir el restaurante porque me decís que hago publicidad. Ni el día, no vaya a ser que se presenten los paparazzis a coger a los jugadores. Pero vamos, no pasa nada porque todo el mundo lo sabe quién es. Bueno, a lo que hemos llegado el lunes ha sido todavía, yo creo, la resaca de ese multitudinario cross que fue todo un éxito. Y que este año os tuvimos a los dos trabajando mucho, a Javi y a Juanjo. Sí, tengo que decir que, bueno, pues... A Juanjo, el momento de más trabajo yo creo que fue al final de la carrera de los más pequeños. Buscando padres y buscando críos. Buscando críos y buscando padres. La verdad es que... Bueno, tengo que decir que, sobre todo, agradecer públicamente a tanta y tanta gente que ha hecho posible el cross. Yo creo que sin la labor desinteresada de toda esta gente, pues el cross nunca ha podido, podría haberse celebrado. Y lo digo con orgullo porque, bueno, pues he conseguido pringar a familia, a amigos, a mucha gente, a colaboradores. Y a pesar de que los miembros del club, pues prácticamente, y tú, Pedro, así lo puedes colaborar, yo entre el miércoles y el jueves, pues creo que he dormido dos horas preparando todo, pues al final te queda la satisfacción de eso, del trabajo bien hecho, de la alta participación de chicos y de que todo el mundo, empresas de Alcázar y gente, pues se ha implicado para que al final 1.700 personas puedan practicar el atletismo y en las mejores condiciones. Entonces, desde aquí, pues quiero agradecer a los miembros de mi club, el club Alcázar Aqualímpic, a los miembros del Porvenir, a los miembros del Club Maradona Alto Mira, que funcionaron en Alcázar, a Juan Jodón de Acero, a mi familia también, que ha ayudado en todo lo que ha podido, haciendo los pinchos para con los dorsales, a empresas publicitarias como Capega, como Industria Récord. ¿Quién hizo los bocadillos? Como el restaurante La Mancha también. Se notaba, ¿no? Sí, La Unión, Bodega La Unión, Casa Ortega, bueno, pues toda la gente que... Trofeo Salón Suquijano, no quiero que se me olvide ninguno, porque todos tuvieron, también en el caso de Juanjo, que fue la voz del cross... A ver, déjame que diga una cosa ahí. Yo simplemente tengo que decir... Cruz Roja, Protección Civil... Cruz Roja, sí, yo participé simplemente desde las 9 de la mañana hasta las 3 o 3 y algo de la tarde. Lo hice de verdad, para mí es un honor poder ayudar a toda esta gente que está diciendo y colaborar con ellos. Lo mío es nada, un granito en este gran granero que hay. Y lo que sí te puedo decir es que personalmente disfruté. Disfruté de la mañana, disfruté del ambiente, disfruté del ambiente deportivo. Disfruté después con la gente del club, que hay que decirlo, hay que decir después, que cuando nos fuimos del parque, allí parecía que no había ocurrido nada, porque se quedó todo recogido, todo el mundo trabajando, todo el mundo al camión, todo el mundo recogiendo todo. Y, por supuesto, disfruté de la mañana, pero disfruté mucho también, como decía Pedro, de la carrera de los críos. Esa ilusión por participar simplemente de tanto crío tan pequeñazo, pues a la gente del deporte se nos reconforta. Es cierto, es cierto, hubo momentos un poquito de, no de desesperación, pero sí de, a ver qué pasa con estos críos, porque había críos que desaparecieron, que no se encontraban, a ver, pues simplemente porque se habían ido con un amigo, se habían ido con la abuela, con la abuela. Pero eso, pero quiero, o sea, me quiero centrar en ese caso especial, donde una de las maestras que había llevado a ese chico a participar no lo encontraba. La pobre, a ver, estaba desesperada porque no encontraba al crío. A David, que se llamaba David, lo llamábamos por los altavoces, una y otra vez, una y otra vez, a la gente que colaborase. Protección Civil ya estaba dispuesta a montar Cruz Roja igual, hasta que ya en un momento dado, es que es un poco de risa, pero hay que decirlo, parece decir que la abuela se llevó al crío y no dijo nada. Y encima no tenía móvil. Hubo momentos de incertidumbre. Imagen del perro del que ahora hablaremos también. El crío no aparecía y, bueno, pues al final todo muy bien, de verdad. Yo me lo pasé muy bien y, por supuesto, felicitar a, en tu persona por estar a la cabeza, pero a toda la gente que ha colaborado contigo. Sí, y sobre todo también tengo que decir el trato tan exquisito, y lo tengo que decir así, no porque han colaborado, sino por cómo nos han tratado, en el caso de Macarena y Díaz Miguel, de Industrias Récord, en el caso de Silio García Baqueros, y en el caso de Cañas, de Bodegas y Viñedos en La Unión, como de José Luis Romero y Carlos Romero, de los profesores de Quijano, que desde el primer momento, desde el primer día que contactamos con ellos, se han dispuesto a colaborar en todo y nos han dispensado un trato excelente. Bueno, y estando allí durante prácticamente toda la carrera, desde bien tempranito, en el caso de los patrocinadores de los trofeos, que estuvieron, vamos, se tragaron la carrera entera, y les hizo más ilusión que a los chicos entregar los trofeos, más que recogerlos. Un gran detalle también, ese bocadillo calentito a la media mañana. Sí, sí, por eso he preguntado a quién lo había hecho. Marta ahí se portó fenomenal, y además que lo agradeció todo el mundo, aquí el Ramírez, el sonido, también mostró una gran profesionalidad. Y bueno, en general es que todo el mundo lo ha puesto muy fácil para que el cross tuviera el éxito que al final tuvo. A mí sí me gustaría destacar algo que este año se ha hecho nuevo, y que puede parecer una nimiedad, una tontería, que es el hecho de entregar los trofeos después de cada prueba. Sin embargo, ha conseguido dos cosas que son muy importantes en el resultado global de la prueba. Una es que no se vaya nadie sin su trofeo, porque eso pasaba en alguna ocasión. Niños muy pequeños, pues infantiles, cadetes, que competían a primera hora, y que tenían que quedarse a las dos y media y no podían, y se iban con sus padres o lo que sea, y en alguna ocasión se quedaba alguien sin llevarse su trofeo. Y la otra es, pues que una vez que termina la prueba, termina la prueba. No hay que estar luego una hora más entregando trofeos, lo cual es también bastante de agradecer. Sí, y también, por último, decir, agradecer las palabras que en las redes sociales han comentado el Club Deportivo Asodisal de la prueba, y porque, bueno, pues agradecemos la participación de estos discapacitados y, bueno, pues de alguna manera, que menos que nos podíamos portar de la manera que nos portamos con ellos, porque se merecen todo lo que hagan, participen en el cross, que realicen este esfuerzo físico. Y al final, con esa cara de alegría, con esa sonrisa, pues no tiene precio. El ver a gente discapacitada en toda la línea de meta con esa sonrisa, pues yo creo que merecen el aeropuerto más grande del cross. Ahora, lo que había que hablar era con la organización, debería hablar con el ministerio o con el gobierno, para ver si se puede poner el Día de la Constitución en abril. Para el frío, ¿no? Porque el frío tela, ¿eh? Típico del cross. Nos abrigamos. Típico del cross. La verdad es que yo creo que para los corredores era la temperatura ideal. Claro. Sí, es la época del cross. Era la temperatura ideal, porque... Menos mal que no fue al día siguiente, que empezó a llover, que nos respetó la lluvia. Bueno, pues nada, que enhorabuena. Por esa organización. Enhorabuena. Porque no te dejaste a ningún corredor por nombrar, yo creo que un poquito. Por lo menos dos entraron los primeros, ¿eh? Sí. No estabas ahí atento completamente. El tema es ese, que de alguna manera, pues en el caso de los encargados municipales, del Instituto Municipal de Deportes, pues tengo que agradecer que también nos facilitaron mucho. Nos dejaron el vehículo oficial de la empresa para, de alguna manera, montar y desinstalar el circuito. Y bueno, en el caso de tanto el coordinador de deportes, Ángel, como el encargado Felipe, como Fernando, todos en general, pues de alguna manera han intentado que todo salga bien. Pues mira, me viene al pelo esto que vas a decir, pues para hacer yo un alegato en defensa, y me vais a permitir. Me voy a salir un poquito del deporte, en defensa de los trabajadores públicos. Porque ahí están, hacen su trabajo, y al final, pues bueno, si no fuera por muchos de ellos, habría cosas que no funcionarían como acaban funcionando. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Nos vemos el domingo en el gimnástico, el sábado en el pabellón. Por cierto, también juegan las chicas del balonmano en el pabellón Pablo Picasso a las cuatro y media, el sábado. Y nada, que siga el deporte. Y los Rockies, que hay unas jornadas de discapacidad el domingo por la mañana, toda la mañana en el pabellón Díaz Miguel, y discapacidad en el Díaz Miguel, Rockies en el pabellón del parque. En el pabellón del parque. Pues eso. A ver cómo hacemos para estar en los dos. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Gracias a ustedes también por haber estado ahí, en ese lado de la pantalla, y por no fallarnos. Nos vemos el próximo lunes. Hasta entonces.